Bueno, como todos saben, la facultad trata siempre de generar las condiciones para que los estudiantes puedan primero ingresar y obviamente permanecer en una carrera universitaria, por eso es importante también que los estudiantes conozcan que está el comedor universitario, donde pueden acceder desde el cursillo ya, el primero de marzo estaría abierto para ellos para el resto de los estudiantes de la facultad ya estaría abierto desde el 20 de febrero de la próxima semana arrancaría el almuerzo primero y la cena el 6 de marzo después otra de las cuestiones también donde pueden asistir los estudiantes y también los ingresantes es al gimnasio universitario, donde lo único que tiene que llevar es si son ingresantes la constancia de inscripción definitiva y un certificado de aptitud física o de buena salud y en caso de los estudiantes ya avanzados, el certificado de alumna regular y también el certificado de aptitud física o de buena salud obviamente después contamos con los horarios de deporte que eso más, cuando arrancan las clases van a estar pasando desde la universidad los horarios específicos y los lugares donde se van a practicar los deportes donde nosotros lo vamos a estar informando desde la Secretaría de Bienestar Estudiantil y obviamente se pueden ir acercando a la Secretaría también para aclarar lo que es la inscripción al boleto gratuito que por la información que nos dieron estaría funcionando a partir del 27 de marzo en Ciudad Posada obviamente por los boletos interurbanos cualquier información o duda que tengan los estudiantes pueden acercarse a la Secretaría de Bienestar Estudiantil que está en planta baja y enfrente al alumnado donde los estudiantes retiran toda la documentación o se inscriben pueden acercarse a ver los horarios de deporte o a consultar si tienen alguna duda para pasar, no hay problema, la estamos acompañando en ese proceso y el doando, como te dije, en lo que es la inscripción del boleto o a la inscripción a la beca nacional que también estaría comenzando a partir del 1 de marzo